El 22 de julio es el Día del Cerebro. Un estudio arroja que el 65% de personas que sufren de migraña aún no han sido diagnosticadas con la enfermedad ni reciben tratamiento médico especializado. El 22 de julio se celebra el Día Mundial del Cerebro y este año ha sido dedicado a la migraña, la enfermedad cerebral más común que afecta a una de cada siete personas en todo el mundo. Esa patología está al lado de otros trastornos de dolor de cabeza, una de las causas principales de discapacidad. No en vano, la Organización Mundial de la Salud reconoció que la migraña está entre los 20 trastornos médicos más incapacitantes e importantes del mundo y, aunque su impacto generalizado, sigue siendo muy poco reconocida, diagnosticada y tratada. Un estudio epidemiológico realizado por el Grupo Latinoamericano de Estudio de la Migraña, que incluyó 8.618 hombres y mujeres en 12 ciudades de países como Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela, Argentina y México, arrojó que el 42% de los individuos entrevistados identificados con migraña informaron haber consultado a un profesional de la salud acerca de sus dolores de cabeza y más de la mitad de estas personas no tenían un diagnóstico previo de la enfermedad. En el estudio, igualmente, se determinó que la enfermedad se presenta más en las mujeres de 30 a 50 años. En Colombia, por ejemplo, la prevalencia de este padecimiento indica que el 13.8% de las mujeres sufren de migraña versus el 4.8% de los hombres. Ante estas cifras y la prevalencia de la enfermedad en la población, es importante identificar la migraña y diferenciarla de un dolor de cabeza. Por otro lado, el dolor de cabeza o cefalea agrupa los trastornos donde se genera una sensación incómoda e incapacitante ocasionada por la migraña o alguna otra causa como tumores, sangrados o infecciones. Las cifras en Latinoamérica señalan la prevalencia de la migraña en mujeres y hombres. Las cifras en Latinoamérica